A los criminales que ellos mandaron, porque ellos saben quiénes son, que se dé a luz en todo Nicaragua y a nivel internacional, que ellos son los que están metidos en el asesinato, como lo han hecho años más atrás, décadas más atrás, asesinos, están llenos de sangre todos ellos. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi hijo se llamaba Alejandro Carlos Ochoa de Cuyas. ¿Él participó en los tranques? ¿Qué? Con todo orgullo de él, pero no, para matar a nadie, porque no tenía arma. Entonces, esa protesta los incomoda a ellos, porque ellos creen que van a perder el poder y que le van a perder lo que tienen que perder, porque no pueden mandar así de esa manera. ¿Están en contra de la ley de amnistía entonces? Estamos en contra de la ley de amnistía y todos estamos aquí para meterles nuestro recurso, para que se haga la justicia. Bien, porque esas cuestiones no son, como dicen, de ahorita, de atrás. ¿Cuál es? Porque el recurso ya para los cobertos, la educación, la educación ya no estudia nosotros. Salud también no estudia nosotros, es el primero que la está dando ahorita. ¿Cuál es su nombre? Alejandro César Ochoa. Gracias.